Sigo ganando putos Qué mala de estar loco Toma wey No mames Una vida rata caí Eso de campear no deja nada bueno La ternura Que la ternura Que la ternura Estamos más wey Se tardaste mucho ¿La qué? ¡Toma, güey! ¡Ja, ja, 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 joder! ¡Saliste volando, compa! ¡Aquí estoy afuera! ¡Vuelo campero, loco! ¡Toma! ¡Aquí estoy afuera! ¡Qué pinche tronadera! ¡Ahí, hijo! ¡Qué chinga grito, güey! ¡Toma, güey! ¡Puta, grandes culeros que son! ¡Ah, pinche Domínguez! ¡Toma! ¡Se suicidó el güey! ¡Toma, 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 güey! ¡Pues para qué te despides! Ok, güey Ay, hijo de su Ya me tengo que esconder, güey Ya va a acabar Se acabó, compa ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?